¿Caja china? ¿Caja china? ¿Caja china de todo? Adelante, venga ¿Verdad? Bueno ¿Verdad? Un cocido Una carne frugosa sabrosa y sin nutras solamente en fuego arriba carne en la parrilla cubierta de seldo oxidado tienen que sentir muy sencillo 掌査 ¡No no no muy bien! Son los cogechinos y las gracias que se hacen de la mano está abajo Este solamente es de comida Cada vez que en la Casa Nacional de la Cua Gracias.